Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo. Hoy veremos cómo instalar OBS en Ubuntu 21.04. Abrimos una terminal. Escribimos el comando sudo apt-get install ffmpeg. Después el comando sudo apt-repository ppa dos puntos obsproject diagonal obs-studio. Le damos Enter. Actualizamos con sudo apt-get update. Para instalar usamos el comando sudo apt-get install obs-studio. Le damos que sí. Cerramos la terminal. Vamos a nuestros programas y como ven ya está instalado. Espero les haya gustado el video. No olviden compartir, darle like, seguirme en redes sociales y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.